Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Exploráveis Cl shedергens Strang 3 Cer הח- det apostle Initiate Este lugar está acabado Hay por interventores disparates ём No bromeaba con lo de crear un infierno. ¡Lion! ¡Lion! Pensaba que había muerto. ¡En marcha mientras podamos! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Lion! ¡Por allí! ¿Esto formará parte de un plan decimal? ¡Lo doy! ¡Somos en marcha! ¡Mierda! ¡Saldremos de esta! ¡No nos queda otra! A partir de ahora estáis solos. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Bonito moverlo. No me importaría tenerlo. No hay que ser un coñazo Ya he perdido tiempo aquí, será mejor que vaya Y otra vez No hay que ser un coñazo 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 ¿Eso es todo? ¿Se acabó? No hay que ser un coñazo 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 Malditos ¡Vamos! 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 No puedes vivir sin meterte en líos, ¿eh? Y siempre un paso por detrás. Carla y tú habéis dejado un rastro de misterios a vuestro paso, Simmons. Me aseguraré de que termine aquí. Tal vez pueda conseguir un poco de tiempo a esa gente. Ya hemos visto suficientes muertes innecesarias por un día. ¡Vamos! 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 Estoy intentando aterrizar. ¡Vamos! 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 Leon, el eterno superviviente. Bueno, no hay tiempo que perder. Perfecto. ¡Vamos! ¿Has vuelto a por mal? Te debe de disparar mucho, mi dolor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mada! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Por fin has vuelto a mí! ¡Mucho! ¡Estamos destinados a estar juntos! ¡Gracias! Ahora, te trataré. Eres mía. Cada centímetro de tu ser me pertenece. ¡No te voy a dar los enemigos! ¡No te voy a dar los enemigos! ¡Adiós! ¡Oh! Eres asqueroso... Vamos a mirarla. No soy tu muñequita, Siona. De hecho, lo único que comparto con ella es ese lobo de las carnicías que buscamos. Puedo encargarme de esto yo solita ¡Hiermosa creación! ¡Quiero que estés rotando! ¡Ven conmigo, hada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hijos! ¡Gracias! ¡Aque os cantan! ¡Hiermosa creación! ¡Hiermosa creación! ¡Ah! ¡Ada! ¡Me oyes! ¡Espárale! ¡Ahora! ¿Vas a matar la gente? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ada! ¡Helena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada, me oyes! ¡No puedes acabar así! Ven conmigo, polmío. Estaremos juntos para siempre. No, si puedo evitarlo. ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres hada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simmons no lleva de aquí en el rechazo. ¿Hay alguna historia que debaste? Tengo que tener esta la pena. ¡Vamos, despierta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¿Quieres vivir? ¡Entonces suplica por tu vida! ¡Yo paso! No siempre se consigue lo que se quiere, Simons. ¡No! ¡No! Digamos que este es el fin. Te podrías haber superado, Simons. ¡No! 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 Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Tiene su gracia verlo. ¡No! 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 Lo creas o no, yo dije eso mismo exactamente. Por fin lo he hecho. Este será mi mejor trabajo. ¿Qué pasa? A estas alturas ya no hay compasión Ya no hay humanidad 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 ¡Gracias! 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 Creía que teníamos un trato ¿Cumplirás tu promesa? ¡Gracias! 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 Un trato es un trato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!